La calle Guatapera, ubicada en la colonia Eduardo Ruiz de esta ciudad, se encuentra intransitable desde hace más de 20 años, aseguró el señor Enrique, vecino del lugar, quien explicó este problema se agudiza cada vez más y sobre todo con la temporada de lluvias, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Además, mencionó que ya no se requiere solo un trabajo de bacheo, sino una reconstrucción completa de la vialidad, pues está llena de socavones que alcanzan más de un metro de profundidad. Nunca, les digo que tengo 36 años aquí viviendo, nunca le han dado un mantenimiento. A mí incluso esta, si se fijan, esta ranura de aquí hasta allá, yo la acabo de arreglar. Yo soy albañil, se me abrió así como se ve allí. Pero como yo aquí saco mi carro, el camión aquí está en amarillo, aquí también lo ponemos, ¿dónde lo vamos a poner ya? Bueno, el agua se levanta muy alta aquí, ya no es un agua así, poquito, se me levanta el agua hasta la altura del cristal ese. Y ya nos tienen aterrorizados porque ya sobrepasó esa agua de ahí para, se nueve para adentro. No, ya se acabó, ya los carros aquí se nos quedan a todas donde quiera, ya sea aquí a la vuelta o esas partes, allí donde tal camión aquel, ahí se empiezan a dorar los carros, camionetas, lo que pasa. ¿Ya han caído? Sí. Y ese es el problema que tenemos, ahora se fijan toda la calle hasta abajo, afecta porque todo lo que baja de arena de arriba, tierra, ahí se amotona para abajo también todo. Ya hemos metido firmas, pero nos hacen caso. Y ya tenemos como dos años haciendo esto y no, no nos han hecho nada. Que nos hagan caso, que nos, supuestamente pagamos nuestros, este, ¿cómo se llama? Cada año, supuestamente para que nos arreglen, no nos arreglen nada. Aunado a ello, el agua que corre proviene del drenaje que hay en la zona y ya comienza a generar problemas sanitarios, así como malos olores. Lo de la agua, de todo lo que baja de arriba, ya es de, ya de, pues de aquí, del estadio Morelos, de las colonias de aquí arriba, antes no bajaba el agua así como baja ahorita, era pura agua como charandosa y poca, pero ya que nos invocaron todo lo del puente, lo de aquí, todas las colonias estas, se nos viene toda el agua, pero si, si observan esta agua no es, este, agua de lluvia, se fijan, esta agua es puro drenaje, ahí se ve, si se pica, entonces ya es puro drenaje, entonces eso nos, pues para todos los niños, les hace daño todo esto, ahora lo del zancudo también, nos está afectando a todos, les pica a mi señora, simplemente ya le picó los zancudos y ahorita está enfermo. Ante esta situación, los vecinos del lugar solicitaron a la autoridad en competencia, voltea a ver a esta colonia, pues ya no tienen alternativas para transitar con tranquilidad. Ángel Martínez, en las imágenes, reportó para Noti 13, Amirani Gutiérrez. Gracias.